Sin ti, sin tu amor, nada tiene sentido, corazón. ¡Cristian, ¿cómo estás? ¡Bravo! Pícaro, dueño de un talento inigualable. Y gracias a su magia, estamos con pie y medio en Qatar. ¡Sí! ¡Cristian Cueva es la estrella de la selección peruana! ¡Vamos, Cristian Cueva, de esta manera! ¡Gol! ¡Gol! No hay nada que hacer que Cuevita está en su mejor momento con harto gol. Y la viene rompiendo en su club, el Alfa T, de la Liga de Arabia Saudita. Pero eso sí, Cuevita no olvida sus orígenes. Y cada vez que está por estos lares, se da un salto a Trujillo, a comer rico y disfrutar de la buena música, junto con lo suyo. Si no trabajan, siguen chupando. Cobrando el dolor, siguen chupando. Olvidando a su cabello. ¡Dame, dame, dame, dame ver! ¡Buena, Cristian! ¡Tú sí que la conoces! Y después de unas merecidas vacaciones, el buen Cristian ya regresó a Medio Oriente. Para darle duro a los entrenamientos y regresar finito para el repechaje. ¡Saca el disparo, saca el disparo! ¡Viene el gol, viene el gol para Cueva! ¡Gol! ¡Gol! Vamos, Cristian, sigue rompiéndola y dándonos tantas alegrías al fútbol peruano. ¡Vamos, Cristian, Cueva de esta manera! ¡Vamos, vamos, Cueva de esta manera! ¡Elegra de la perilla! ¡Elegra de la perilla! ¡Está desvelada esta vista! Conectado con América hoy, Cristian, vemos tus goles. Celebramos tus triunfos de pequeño, porque tantos niños en nuestro país quieren llegar a ser jugadores profesionales de fútbol. ¿Tú te imaginaste que esto iba a pasar, que esto de grande iba a llegar, el éxito, los triunfos, todo lo que te viene sucediendo? Gracias primero por el video, Eter, muy lindo, la verdad. De hecho, que los sueños siempre están ahí, ¿no? En cada ser humano. En realidad, yo siempre soñé, tuve a mi padre, quien fue el pilar de este sueño grande que tuve, de ser futbolista. Y de hecho, él fue quien me llevó por ese camino, ¿no? Mi papá es para mí, es todo, y es un sueño que junto a él pude realizar. Has realizado. Y estoy feliz por eso, ¿no? Estoy feliz por eso, aún como dices, falta un pasito para conseguir un sueño de todo un país. Y bueno, vamos a trabajar para eso, con mucha humildad, para que las cosas salgan bien, ¿no? Eres un maestro, eres sin duda un ídolo de multitudes mundialmente, Cristian. Pero sin embargo, tú me conoces, sabes cómo soy, Clara, directa. No, yo me voy. Ahora no, 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 vamos a lograr así la nota. No, yo me voy, por favor. Esos sonidos son preocupantes. No, yo me voy. Acá está la psicóloga, señora. Y acaba de ver lo que usted diga. Señora, ¿qué va a hacer? Voy a pedirles que me dejen, por favor, 30 segundos, porque tener a Cristian Cueva acá no se puede desaprovechar. Y Cristian Cueva, hay algo que te quiero decir, y es que en 3, 2, 1, tenemos algo para ti. Póngalo, por favor, señora. A ver, por favor. Mire, tú. ¡Ah! ¡Cáñones, tén! ¡Qué rito, cariñoso! ¡Ay, no, no! Hoy tengo pena en el alma, voy a estirar y jamás volverás a mí. Ya no me quedan más lágrimas. Con su adiós, ella se los llevó. Y las olas han borrado de la arena nuestro amor. ¿Cómo haré para poder olvidarte? ¡Vamos! ¿Cómo haré para poder vivir sin ti? Sin tu amor nada tiene sentido. Corazón. Cristian, ¿cómo estás? ¡Bravo! ¡Buenos! ¡Buenos! Es Toño Centella, que sorprende a Cristian Cueva. Bienvenido, Toño. Su artista favorito, Cristian. ¿Qué te parece? Hemos traído a Toño para que te dé esta sorpresa. Gracias. Gracias. Bueno, Toño, siempre una admiración y un respeto. Él sabe el cariño que le tengo. De hecho, yo soy una persona que soy fanático de la música. En general, a mí me gusta mucho la chicha, la cumbia, la salsa. Te escucho de todo, ¿no? Pero los géneros que más, quizás, más me identifica es la cumbia y la chicha. ¿Ya ves por qué nos llevamos bien? Cristian, por eso no intervino. Pero Cristian baila bien. Desde ahora nos llevamos bien, Janet. Se llevan bien desde ahora, Cristian. Es que la señora dice que por eso se lleva bien contigo, pero a la señora le gustaría escuchar. Pero no baila como tú. Claro, pues no te pases de eso. Segundo, va a dos, ¿ah? No, baila mejor, baila mejor. Baila mejor. ¿La has visto, Cristian? ¿La has visto bailar a la señora Janet? Discúlmame. Escúchame, pero acaba de decir que bailo bien. Mira, pero escucha. Bueno, pues yo quiero repreguntar. ¿La has visto bailar? De repente puede. Ahí, ahí. En algún palco. En algún palco. Verde espalda. Más palta. Más palta. Verde espalda. Verde espalda. Verde espalda. Verde espalda. Cristian, qué honor, qué placer tenerte. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y Toño Centella, tremendo. De verdad, muchas gracias, Cristian, por conectarte. Sé que estás muy ocupado. También agradecer a tu esposa, Pamela, que fue la que nos ayudó a contactarte. De verdad que agradecimientos de toda América hoy y de todo el Perú, porque eres un grande, que nos das tantas, tantas alegrías. No, muchas gracias, Brunela. De verdad que ha sido un placer, ha sido un placer. Hace un placer me acompañar, quizás que no haya podido conversar hace mucho tiempo, ya me lo habías querido. Pero es un placer que hubiera sido por primera vez. Por primera vez, agradecerle mejor a todos ustedes, al programa de... Y bueno, nada, muchas bendiciones para todos. No, y además, ¿qué hay que contarle a la gente? Porque efectivamente tu esposa nos ha ayudado para la conexión. Y ayer eran las 3 de la mañana, cuando nos has grabado la promoción. Así que te agradezco por esa gentileza, gracias a Brunelita. Nos vemos en Qatar, nos vemos en Qatar. Toñito Centella, que es un grande campeón. ¡Vamos, Toñito! A seguir adelante, Toño Centella. Gracias. Cuídense. ¡Gracias! ¡Gracias!